Muy buenas chavales, hoy vamos a ver qué recompensas podemos conseguir si jugamos a Clash con la entrada básica, es decir, esta que tenemos aquí que cuesta o bien 195 RP o 975 esencias azules. Tanto la entrada clásica de Clash como la Premium van a recibir este trofeo y este estandarte, ¿vale? Cuantas más partidas ganes, más chulos serán estas recompensas. Y si os preguntáis para qué sirven esas cosas, simplemente es para mejorar de manera estética tu perfil, porque de este modo, aparte que veríamos aquí pues tu clasificación de rango, el honor y demás, aquí es donde estaría tu trofeo y el estandarte de Clash. Y luego también tenemos estos estandartes, ¿vale? Que estos aparecerán cuando elijáis una calle en la grieta de invocador. Cuantas más partidas ganes, mejor será este estandarte. Y ahora sí que vamos a ver las recompensas exclusivas para los que compréis la entrada de Clash básica. Fijaos que son estas que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Como veis, pues esto va por puestos. Y como veis, cuantos más puestos vayáis teniendo, mejores recompensas conseguiréis. Entonces, si por ejemplo quedáis de primer puesto, pues conseguís dos skins, un icono, un emoticono y también un guardián. Aparte de una entrada básica para el siguiente Clash y un logo. Si queréis tú, por ejemplo, leer todos los premios, pues puedes pausar el vídeo y leerlo tranquilamente. Pero ya os digo, simplemente lo que hacen es que cada vez que aumentes de puesto, te aumentan un poquito más la recompensa del puesto anterior. Y nada más chicos, nos vemos en los próximos vídeos.